¿Cuáles son los lugares a los que han ido? O sea, hasta ahorita, hasta el momento, como compañía, a los lugares que han ido a presentar y a transmitirle a la gente. Uf, Venezuela, Colombia, Cuba, España, Argentina, por varios festivales iberoamericanos que déjame te digo, ahí se han ganado múltiples reconocimientos, tanto por su dramaturgia, perdón, como por su representación escénica. Obviamente, pues, México, recorrido ya. ¿Cuántas partes de México recorrido? ¿La mitad, qué? ¿La mayoría? Bueno, más del 50%. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Vean? Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final, te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un besito de agua o un cafecito y disfrutes de este programa. ¡Empezamos! Amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Y esta ocasión es el primer video del año, es el primer podcast que grabo en el año, pues con una invitada especial. Gabi, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Pues mira, aquí, después de tanto que estuvimos platicando. Programación, sí. Sí, después de tanto se hizo. Me da mucho gusto tenerte aquí porque ya nos habíamos conocido por ahí cuando fui a ver tu obra de teatro. Que les quiero decir que es una excelente actriz esta chica. Y pues me interesó mucho parte de lo que yo apoyo el impulso al talento chihuahuense. Y dije, pues bueno, vamos a conocer la historia de Gabi. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué show? Gabi, preséntate con la gente. Ah, pues muy bien. Muchas gracias primero que nada, Dani, por esta oportunidad, ¿verdad? De la apertura de estos espacios. Claro. Que déjame te digo, son muy importantes para la difusión del arte y la cultura, sobre todo en nuestro estado. Porque nuestro estado es rico en cultura, es rico en arte, pero hace falta que llegue a todos los espacios de nuestra hermosa ciudad. Sí, exacto. Y he visto que sí se han estado abriendo muchos espacios. Ya vemos muchos creadores de contenidos, muchos podcasts, programas de reseña y todo, donde se está empezando a abrir. Y eso se me hace muy padre, ¿no? Porque si no nos apoyamos nosotros, ¿quién? Efectivamente. Efectivamente, y hay que impulsarnos también entre la comunidad artística. Exactamente. Pero bueno, pues ahora sí, cuéntanos acerca de ti, ¿quién es Gabi? ¿Qué hace? ¿Qué show? ¿Qué le gusta comer? ¿No, verdad? Es muy importante. Sí, claro, la dieta, ¿verdad? Este, pues Gabriela Rascón es un ser humano común y corriente, un mortal común y corriente, pero la verdad yo sí tengo un especial interés y fascinación por lo que es el teatro. Claro. Llevo más de 20 años dedicándome al teatro. He hecho diversas puestas en escenas, no solo en la ciudad, en el país, sino a nivel internacional. ¿Cómo la ves? Hemos pisado escenarios tanto en Centroamérica, Sudamérica y Europa. De hecho, les menciono que, no aterrizando, pero vienes llegando de una gira para Argentina, ¿no? Sí, sí, no hace mucho que aterrizamos aquí y de hecho aterrizamos porque debimos aterrizar por las fiestas de Sembrita, ¿no? Sí, 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 aprovechar, ¿no? Aprovechar. Que por cierto, pues se trajo esta botellita de Argentina, le vamos a brindar. Sí, sí, sí. Salud, sí, salud. Salud para todos. Miren qué rico se escuchó. Que por cierto, es de una región de Argentina, de Mendoza. Esta región en específico se dedica a la dinateria. Órale, qué padre, qué padre. Ya después del golazo que le demos ayer a la marca, síguenos contando. No, que nos patrocine. Ya sé, ¿verdad? Miren, miren. Muy bueno su vino. Sí, 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 está muy rico, ¿eh? Yo no soy de vino. Y después les cuento el proceso, ¿no? Excelente. Porque ahí nos las contaron. A ver, a ver. Bueno, entonces retomando ya nuestro rumbo de esta entrevista, a mí me gusta desarrollar temáticas de interés social, de denuncia social, de temáticas de polémicas, para crear un tipo de conciencia, ¿no? Y si no hago conciencia con el teatro, por lo menos hacer visible ciertas cuestiones sociales que vivimos luego. Sí, 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 es algo cotidiano, que por cierto, pues yo confieso, no soy mucho de teatro, pero cuando te conocí, me invitaste y fui, fue que guau, qué fregoncísimo el concepto que ustedes manejan, me encantó, este, muy chida la hora, la verdad, se la recomiendo, por ahí vamos a estar. Este, si tienen fechas próximas, pues por ahí las vamos a estar poniendo. Este, y la verdad, yo te quiero felicitar porque, te digo, fue algo, te platiqué, que me hiciste así como que, ¿me están tirando pedradas? ¿O qué pasa con esto? Y sí, está muy padre tocar esos temas. Es lo que pasa con el teatro, ¿no? Que es la finalidad, trascender, trascender un texto y volverlo natural o realista, como diría el maestro Stanislavski, ¿no? Que él basaba sus técnicas para volver el teatro un teatro natural, un teatro realista, incluso, este, utilizando tus eventos, tus emociones de eventos pasados para traerlos al personaje que te pudiesen ayudar a desarrollar un personaje. Claro, claro, y yo lo que vi es que, o sea, en realidad lo encarnas, o sea, lo vives, ¿verdad? O sea, lo vives porque siento que te apasiona eso y en la manera como lo transmitiste, que te dije, güey, no sé, yo esperaba otro final y no le entendía hasta que, ¡ah, qué padre! Sí, bueno, esta última puesta en escena, que se llama Ayer fueron sirenas, que es una obra escrita por el maestro Víctor L. Ruiz, también dirigida por él. Me gusta mucho, en especial, por la forma en que se desarrolla, ¿no? El personaje, en cómo nos va contando. Es un personaje sumamente complejo, tiene unos altibajos y unas personalidades que tú tienes que adaptarte a ella, no el personaje a ti, a Gabriela Rascón, o a X actor o actriz, ¿no?, que lo representara. Entonces, sí es complicado por esta ruleta rusa por la que nos lleva el personaje, el texto escrito por el maestro, que quiere simplemente decirnos, expresarnos qué tan vulnerables somos como seres humanos, ¿no?, y cómo los agentes externos que nos rodean día a día influyen para tu toma de decisiones. Y bueno, platicándote un poco sobre mi último trabajo, titulado Ayer fueron sirenas, que también fue escrita y dirigida por el maestro Víctor L. Ruiz, en donde él hace un análisis de esta apología del dolor, ¿no?, que como seres humanos luego experimentamos, la soledad. Híjole, ahí fue donde te digo que me... Como seres humanos, obviamente, no estamos abiertos a la oportunidad de querer estar solos, pero nunca estamos solos, en realidad, ¿no? Por eso ahora es este despertar de estar contigo mismo, de abrazarte, de quererte. Entonces, este personaje está experimentando precisamente una crisis existencial. Este hermoso personaje llamado Lirio está experimentando una soledad eterna, ¿no? Él siente que nunca va a terminar, pero a su vez cuando nos va platicando su historia a través de este guión dramático escrito por el maestro Víctor L. Ruiz, se le adhieren otros agentes externos, ¿no?, como la pérdida de un ser querido, la espera eterna de un ser amado, y su infancia, ¿no?, cómo la recuerda, cómo la añora, sus deseos, sus anhelos más profundos. Y ella nos los platica de una manera muy simple. Llega un punto en que ella, o él como personaje, se quita esta máscara social, ¿no?, y se descubre ante el público tal cual es. Ay, me hiciste que me fuera al día de la hora. Lo estás platicando tan así que me fui, y por eso mis ojos tían, es como que por un lado recordando, porque sí te mueve, o sea, sí te mueve ir entendiendo, y pues muchas veces son parte de cosas cotidianas, situaciones de tu vida que pasas donde conectas, donde conectas y, no sé, a mí me dio así como que, fue una lluvia de emociones, ándale, una lluvia de emociones que crean con eso. Oye, una pregunta, tengo una duda yo, perdón. ¿Cuánto tiempo es el que duras tú preparándote para una obra? En este caso, para ayer fueron sirenas. ¿Cuánto tiempo duraste para preparar el personaje? Híjole, la preparación del personaje es constante. ¿Por qué? Porque es un personaje tan complejo desde su centro medular hasta el exterior, lo que el personaje representa, ¿no?, a primera vista. Todos los ensayos es una constante crítica constructiva entre director, actor y personaje. ¿Por qué? Porque dejo de ser Gabriela Rascón para ser Lirio en escena, y yo no he vivido muchas cuestiones que Lirio ha experimentado. Entonces, sí debo decir que este es un trabajo complejo por su estructura y se tiene que estar trabajando presentación tras presentación y ver qué podemos hacer para enriquecer el proyecto al personaje. Porque me decía un espectador, porque al final luego se acercan y preguntan, ¿no?, porque como les comento, es tan emocionante, es una ruleta rusa la que te lleva a esta obra. Te trae, te emociona, te entristece, te da un nube, de nuevo te vuelve al cielo y otra vez a reír y otra vez, ¿no? Entonces, se acerca a mí y me dice este espectador pensando que de verdad soy yo, ¿no? O sea, es que ¿cómo puedes sufrir tanto? No, Gabriela Rascón no sufre tanto. ¿Por qué le da la cara de felicidad? No, ni disfruta tanto como el personaje. Es Lirio en realidad. Entonces, porque esta persona que se acercó a mí me comenta, ¿no? Es que me vi, me vi reflejada en esa emoción y yo la sentí en algún momento y quiero decirte que estoy contigo, me dice este espectador. El espectador. Sí, y a lo que yo le contesto y le agradezco infinitamente, porque quiere decir que como actriz hice mi trabajo. Claro, le transmitiste, lo llevaste a donde tú querías, ¿no? Efectivamente. Oye, tengo una pregunta. Ayer precisamente preparándome, no viendo, así como que, bueno, pues que voy a platicar con Gabi. Soy seguidor de Omar Chaparro en personal, mucha gente yo sé que no, pero pues bueno, se respeta. Y vi en un programa que lo estaban entrevistando y platicaba acerca de su preparación para cuando hizo el papel de Pedro Infante. Entonces él cuenta que él llegó a un momento en el que se desconectó, duró dos meses, creo que dijo un mes, preparándose solo aislado de su familia, solo en su casa. Pero llegó un momento en el que se confundía entre él y el personaje. ¿Te llega a pasar eso a ti? Sí, 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 llega a pasar. Incluso cuando hago nuevos proyectos, si me llega a decir el director, el momento, ya no eres este personaje, ahora eres este otro personaje. Por ejemplo, te puedo decir de una puesta en escena titulada Mariposa Tamarindo, que debo decir que Mariposa Tamarindo ha sido el trabajo que más he abrazado y más he querido, porque sí me identifico con ese personaje y sí he vivido situaciones específicas del personaje, pero aparte, este personaje es sumamente hermoso, adorable y sobre todo que retrata una situación de actualidad. Es una mujer adulta, mayor, enamorada de una persona menor. De un joven. De un joven. Pero ella es fanática del béisbol. Táshka. Y se enamora de un béisbolista. Táshka. Sí, de un béisbolista, pero eso no es, no es el entremedo de la palabra. Aquí la cuestión es de que ella le va a un equipo y él le va a otro. Híjole, no, no. O sea, la eterna pelea, ¿no? Entre parejas, que sí suele pasar. Y déjenme les digo, ¿a quién le va él? Él, él le va a los mineros de Parra. Oh, es temática de Chihuahua, entonces, qué chido. Hay que agradecerle. Claro, claro, y los mineros son un excelente equipo. Bueno, hay muy buenos equipos. Claro. Pero los mineros sí, muy buen equipo. ¿Y tú a quién crees que le iba Mariposa Tamarindo? A los algodoneros. ¡No! ¿No? ¿No? ¿A los bravos? A los bravos de Chihuahua, claro que sí. Yo, para este personaje, tuve que entrenarme con béisbolistas. Sí, lo que tienes, sí. Ajá, tuve que jugar béisbol en el escenario. Imagíname a mí tirándome en un honrón para tocar el almohadilla. No te imagino, pero pues bueno, sí, igual decimos todo lo que haces. Sí, ¿no? Entonces, también con conductores de programas deportivos, porque es muy específico su tono de voz de los... Claro, los comentaristas. Sonja de los comentaristas. Modula el lucho de voz. Claro, y hay unos altibajos. Y ella, en una escena muy específica, se convierte en un comentarista para narrar el honrón, donde su novio, que por cierto, pues es del equipo contrario, va a anotar, ¿no? Entonces, ahí lo narra ella, ¿no? Y es muy bonita esta obra, que por cierto, me gustaría retomar en algún momento. Apenas te voy a preguntar que si ya no estaba, por decir, así en puerta, para que la gente supiera. No, ahorita lo que tenemos es la obra de ayer, Fueron Sirenas, y también tenemos un estreno que es una obra maestra del maestro Víctor L. Ruiz. Se llama Se Suspende la Lluvia. Es nuestro estreno para este 2022. Pero, también tenemos unas puestas en escena permanentes. Entre ellas tenemos Un Cielago de Mujer, Morfina para Dos, Lágrima de Perro, y tenemos un homenaje al maestro Urtus Astigui, con dos obras de él. Una que se llama La Carta, que también la represento yo, y Frida. Órale, sí, sí, vi algo por ahí en redes sociales. Oye, ¿y todo esto dónde lo presentan, para que la gente sepa? Tenemos un pequeño espacio, el cual llamamos teatro de cocina. ¿Por qué? Porque pues es un espacio pequeño. La verdad es que quiero que nos cuente, porque se me hizo fregoncísimo. O sea, es una experiencia diferente. Mira, no sé, igual y yo en un teatro, la verdad, por mi manera de ser, por incluso por lo que me desenvuelvo, por cómo me desarrollo, por cómo visto, por cómo hago las cosas, en un teatro me siento chiquito. Ay, déjame te cuento, también hice un estudio en específico, para saber por qué hay tan poco público de teatro. Pero bueno, eso es otro tema. Y más adelante lo comentaremos. Específicamente, sí, tú sabes que en Chihuahua, nunca hay presupuesto para el teatro, para el... Ah, no, 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 claro que no, pero pues qué tal para las elecciones. Ahí sí, tiren volantes a los güey. Pero bueno, no nos metamos en cuestiones ni políticas ni... Sí, 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 porque luego nos llueve. No, 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 a mí sí, a mí sí. Realmente no, pues no podemos cambiar eso, ¿no? Exacto, tiene razón. Entonces no hay, no tienen sentido. Pero, pues hay que adaptarse, ¿no? A las necesidades de la compañía, del actor, de la puesta en escena, para poder seguir llevando teatro al público, que nosotros ya tenemos, tenemos un público ya... Ya tienen su público segmentado. Sí, 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 sí. Su engagement. Ya hace muchos los años con puestas continuas en escenas. Entonces, para no dejar a este público, no soltarlo nada más hacia la de seguirle ofreciendo producto profesional de teatro, tuvimos que adaptarnos a las propuestas europeas o propuestas... Por ejemplo, ahora que vengo yo de Argentina, me doy cuenta, pues, o sea, este modelo de teatro de cocina ya es, es un permanente. Está chingonsísimo, la verdad. La manera como lo manejan, como se desarrolla todo ahí, se me hace, bueno, padrísimo, la verdad. Es de cierta manera más económico y sí te suele ser productivo y acertado para lo que nosotros queremos hacer. Queremos intimar con el... Lo que quiero decir es la interacción, el match, el va y ven con el público. Es esa parte de que terminas y es más fácil acercarte a saludar que si la foto, que si la duda, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que te hace vivirlo más a flor de piel, más cerca. Sí, más cercano. Más carnal. Y aparte, pues, la mayoría de las puestas en escenas que hemos hecho, sí tratamos de interactuar con el público en la mayoría de una u otra forma. Porque es importante, ¿no? Y lo decía el maestro Antonín Aritot, él decía que debemos de volver al teatro del misticismo, del teatro religioso, y no en el sentido de religión como la vemos, ¿no? O otras religiones, sino al origen del teatro. Y dejar en segundo término lo que es el texto para enfocarnos en el teatro físico. Y en el físico me refiero a que pase a primer término lo que es la voz, el cuerpo, el objeto que voy a utilizar para transmitir cierta emoción, la luz, la escenografía. Guau, la escenografía, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero es que también quería comentar eso. Yo te lo dije cuando terminó la obra. O sea, güey, qué precisión que te dije, güey. O sea, todo esto veo que está con toda la intención y que yo ni siquiera me quería mover los pies. Porque ¿cómo lo hicieron para tupir todo el piso de esta manera? Y tu respuesta fue, sí, claro. Y está acomodado exactamente con tu cepillo. Y yo, madres, ¿cómo? No, ¿cómo le hacen? Porque pues igual eso ya es pulirte y enfocarte, ¿no? Pero qué chido tener ese enfoque y esa... ¿Cómo se dice? Sí. Mecanismo. Ese mecanismo de pongo esto aquí, pongo esto acá, pongo esto acá, pongo esto acá. Pero tupirlo de esa manera, acomodar el escenario de esa manera es algo padrísimo y que yo creo que es algo también muy importante que el público, quieras o no, lo nota. Que a final de cuentas, lo principal en la obra es la actriz, el actor, pero a final de cuentas también el escenario, lo que le transmite a la gente y en el teatro de cocina, verlo así de cerca, sentirlo, tocarlo. O sea, es algo padrísimo. O sea, para mí fue un detallazo. Este, que incluso que amenazaste que mirara la entrada y que te dije ¡No, anda, madre! Pero esa parte, o sea, interactuar así de esa manera incluso con el público, creo yo que a lo mejor en teatro no hay la manera de tener esa cercanía, ¿no? Exactamente. Tú te refieres a un escenario, ya digamos, de un teatro profesional, como lo es el Teatro de los Héroes o el Teatro de la Ciudad que nosotros tenemos como Ciudad Chihuahua. Efectivamente, te digo que en esta investigación que yo realicé, que luego la pasé a la Secretaría de Educación, en ella yo profundizo en esto, ¿por qué no tenemos público en teatro? ¿Por qué es tan escaso? ¿Por qué es tan difícil en Chihuahua llevar al teatro a todos los rincones? ¿Y sabes por qué? Es precisamente por esto que me acabas tú de comentar. Se siente y se ve al teatro como algo sublime, al actor como alguien inalcanzable, alguien que no puedes ir a tocar y platicar con él, ¿no? Entonces me decían en esta investigación que realizo, para empezar, no van al teatro porque consideran que solo las personas de dinero tienen acceso a él. Falso. Tenemos teatro de todos los costos. Es más con donativo amoroso. Sí, y las únicas obras con costos exorbitantes son las que vienen de fuera de la ciudad. Exactamente, y eso es muy cierto. Yo lo he platicado con mucha gente. Te digo, o sea, yo no soy mi fan del teatro. He tenido una oportunidad, he ido pocas veces, pero las veces que he ido, que ha sido buena elección, me ha encantado. Y digo, es más, gratis, gratis, porque cuando hacen los festivales y todo, que hay obras gratis, este, y digo, güey, o sea, de lo que la gente se pierde, ¿no? Porque sí, este, creemos que sí, para pura gente. Te digo, o sea, yo, o sea, poniendo mis juicios, es de que, no, güey, ¿cómo? O sea, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no encajo ahí, ¿no? Exacto. Mi personalidad no encaja. Sí, exacto, y yo creo que muchos, como yo, piensan lo mismo, pero ya una vez estando ahí, lo disfrutas. Claro, y ya quieres nada, ¿no? Ándale, sin por hacer ayuda. ¿Cuál es lo siguiente, no? ¿En dónde? Exactamente. Pero es lo que te digo, tenemos esta idea falsa de lo que es el teatro. Por eso nos viene tan bien tener un teatro de cocina, tan íntimo, ¿no? Claro. Ya interactúas con el espectador y vas haciendo acercamiento y vas abriendo esa brecha que es entre el escenario, espectador, actor. Entonces, es importante crear nuevos públicos. ¿Para qué? Y obviamente para que seamos más libres, porque el conocimiento nos lleva a la libertad. El arte nos lleva a la libertad. Es importante por esto que desde pequeños enseñemos lo que son las artes. es acercarlos a un teatro. Ustedes podrán decir o comentar, sí, pero pues es que, ¿cómo voy a acceder a un teatro de los héroes para que me enseñen los telones o los camerinos o el paso de gato o la iluminación, la consola que usan? Muy bien, pues para esto tenemos nosotros una Secretaría de Cultura, tenemos un Instituto de Cultura que pueden crear proyectos, pero no solo para escuelas privadas, no, no, no. Con alcance inmediato a escuelas en situación de violencia, escuelas de la periferia, escuelas de este tipo, ¿no? Con este tipo de población. Para que sientan y vean que el teatro, el arte, la cultura, les pertenece. Exacto. Y creo yo que es muy importante, esto lo puedo decir yo a título personal, que el inculcar esto, el hacer esto, cree muchas veces la gente que, ah, bueno, pues salgan a la escuela, que se encarguen los profesores, pero no, no, esto viene desde casa. Y yo lo puedo decir porque ahí no es de que, ah, pues sí, la gente de dinero, sí les puede decir a sus hijos como hablábamos ahorita, sí pueden decirle a sus hijos que vayan al teatro, que hagan esto. No, no es cierto. Yo a título personal te puedo contar una historia así rápidamente para no salirnos tanto. Yo cuando empecé a conocer el teatro y las artes más a fondo, fue por mi hija. O sea, yo, cuando estaba casado, a mi hija desde pequeña, pues vengo de una familia también de artistas, de músicos, este, mi tío abuelo, Kiko Ríos, de la Orquesta Sinfónica de la Wash, este, tengo un primo que es músico-compositor, este, y también, pues, andan todo ese tipo de cosas. Su hermana también es cantante, tengo otro primo que también es cantante. Por parte de la familia de mi exesposa, su tío es maestro de música, es uno de los mejores guitarristas de Chihuahua, su tía, su tía es DJ, es baterista, sí, entonces, hay esa parte donde dijimos, pues vamos a enseñarle a Dana, que se llama mi hija, que le mandó un beso y un abrazo, este, vamos a enseñarle a Dana desde chiquita lo que es una sarte, lo que es la música. A los cuatro años la metimos a la escuela de música de su tío y se fue por la batería. Baterista a los cuatro años de edad. Duró alrededor de cuatro años tocando ahí música y todo esto se fue desarrollando y te lo cuento así porque nos fuimos dando cuenta de lo que es la importancia de la cultura, de las artes, de la música, de todo desde pequeños porque ella de chiquita le encantaba Queen. Claro, y descubres que tienes talento, ¿no? Porque es ahí, es el punto medular, por eso vemos el desarrollo de Europa, ¿no? Porque desde pequeños los niños están en un constante acercamiento con el arte, la cultura. Incluso ahora que fuimos nosotros a Argentina, te puedo yo decir que es una ciudad hermosa, su gente es una gente sabedora del arte, del teatro en específico que me tocó en esta ocasión interactuar con muchas personas más de allá con Hugo Cogan que le mando un saludo a través de este medio. Claro, un saludo. Él es coordinador del Festival Iberoamericano de Teatro Cumbres de las Américas en donde se congregan artistas de todo el mundo. España, Egipto, Argentina, Chile, Chile, claro, entonces tú te das cuenta que Chihuahua o México no es el total de tu alcance. Claro que no, hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Exacto. Y todas estas propuestas en escena muestran un poquito de su arte, de su cultura, de su país, de su ciudad. Entonces, ves ahí que puedes tú enriquecer tu propuesta viendo, saboreando las de los otros. Claro, claro. Oye, Gaby, nos vamos a corte y volvemos para que nos platiques más a fondo acerca de lo que viste en Argentina ahorita que nos estás platicando de esto y acerca de ver las giras. Sí, sí, ver todo lo que lo que viven ustedes en las giras y pues aprender de otras culturas, ¿te parece? Por cierto, sí, me parece perfecto, no abundemos más, vamos a un corte porque si no aquí nos encariñamos con la plática. Así es. Salud, volvemos. Bueno amigos, pues volvimos del corte, ya descansamos, ya platicamos, echamos la guasa a gusto y volvemos a lo que estábamos, ¿no? Nos quedamos en sus giras internacionales a los lugares que han ido y acerca de las otras culturas que conocen o la gente que conoce y pues ahora sí que como dice el buen Charles un amigo mío, disculpen las palabras de expandir el barrio como decimos nosotros y pues conocer más, ¿no? Cuéntanos acerca de esas experiencias. Sí, pues el hecho de viajar ya te enriquece, ¿no? Por sí solo, pero el hecho de experimentar un viaje cultural en donde interactúes con otras propuestas, con otros artistas, directores, escritores, que te digan las propuestas sociales, políticas, económicas que ellas están implementando en su país, en su ciudad, ya te enriquece por sí solo porque es muy diferente en cuanto a propuestas lo que hacemos en el norte que lo que hacen en el sur, no nos vayamos tan lejos. Ahora imagínate la propuesta que hace otro país como Colombia, como Venezuela, por la vivencia social que ellos actualmente confrontan. Entonces, sus propuestas están en otro sentido pero es a su vez enriquecedor para tu propuesta como actriz o como actor escritor, no este, no hay, no hay límite para el crecimiento, para, para la imaginación en cuanto a creación teatral. Sí, sí te entiendo. Oye, tengo una duda, sabes que ahí va, me saco mis cositas, ¿no? ¿Qué tan parcado se escucha el acento cuando andas por allá que te identifiquen? ¿Por qué dicen? Que sí es así, que si conocen bien México, tú eres de Chihuahua, por el acento fuerte que tenemos. ¿Sí es así? Cierto. Sí. Sí, 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 y a ver, pronuncia la shh, a ver, mechilechilaca. Sí, nosotros nos reímos de eso. Claro, imagínate allá un argentino, a ver, dime chilechilaca, dime chihuahua otra vez, me decían, a ver, dime chihuahua otra vez, porque hace la shh otra vez, ¿no? Sí, exactamente, pero, decía el maestro Víctor Hugo, ¿no? Que pierde uno fácilmente como mexicano la identidad, es decir, puedes ir a agarrar tú, y más como a toda la actriz, vas y inmediatamente se te viene a tu cerebro, a tu expresión, el acento extranjero, y que quieres imitarlo y hablar como ellos, entonces decía el maestro, conserven su identidad como mexicano de donde seas, consérvala, ¿por qué? Porque es lo que en realidad vas a ir a compartir, ¿no? Esta identidad, el argentino no pierde para nada su acento, es algo muy, muy marcado y característico de ellos, exacto, y es lo que los identifica como argentinos, ahora nosotros como mexicanos nos identifica nuestra forma de hablar, que hay que estar orgulloso de ello y no cambiarlo, entonces, sí, luego como actor, actriz es muy difícil, ¿no? Porque vas y quieres imitar esto, ¿no? O quieres adecuarte luego para embonar, pero no es necesario. Si pasa que se te pega, si pasa que se te pega. claro que se te pega, claro, y más si has estado en esos lugares por varias ocasiones, ¿no? Ya llegas y ya dices el vos en lugar de tú o usted, o sea, vos querés un vino, no, no, son muy ídolos, sí, son muy ídolos, bueno, ¿no? Pero como mexicanos yo también siempre recuerdo al maestro Víctor Hugo, digo, lo que vengo a representar es esto, ¿no? Mi cultura como México, mi cultura como chihuahuense, como mujer chihuahuense y mi manera de hablar, entonces, esto es lo que soy, es lo que yo represento y lo que ofrezco al otro, que luego viene siendo atractivo para ellos por otras cuestiones, ¿no? Por este cantadito que luego hacemos nosotros, porque luego me decía un director de allá es que ustedes como que cantan, alargan, ¿no? O sea, al hablar, es verdad, entonces, pero bueno, son modismos multiculturales que luego se comparten y te enriquecen, ¿no? Sí, sí te creo y me surge una duda rápido ya para seguir con lo demás, me estás hablando acerca de los acentos, acerca de la diferencia de que hablamos cantado, de que ellos, por ejemplo, los argentinos en este caso lo tienen marcado, los colombianos también, los chilenos también, pero en este caso, a lo mejor soy ignorante en eso, pero siento o creo yo que por ejemplo de Argentina, en toda Argentina todos tienen el mismo acento por decirlo así, en Colombia igual y en México cambia demasiado, cambia demasiado. ¿Ven la riqueza que tenemos? Sí, 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 por eso dicen que tan rico es México en todo eso que güey, o sea, no, ellos son del norte, estos son de Chihuahua, estos son de Monterrey, estos son de Chiapas, son de de Ciudad de México, claro, son de Yucatán. Yo hablando con un español, yo le preguntaba, oye, ¿cuántas etnias tienen en España? Ninguna. ¿En serio? Sí, pero decía, no, es que no, 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 o sea, tenemos nuestras provincias, ¿no? Pues ya que, ya no las numerosas provincias, pero etnias como tales, pues no, en realidad entonces tú te das cuenta, híjole, ¿cómo es rico México hasta en su gente? Exacto. Hasta en su cultura. Y son, son demasiadas etnias, es demasiado, si no te van muy lejos. Claro. Hablan aquí del rarámuri, yo ahora que me he estado empapando más de la cultura rarámuri, por lo que hago, porque viajo aquí a la sierra, a los lugares. Y promocionas la cultura. Y promocionas, exacto, y conociendo gente, me dicen, es que no es nada más, este, así como que el rarámuri, incluso para ellos es rarámuri. Claro. Sí, o sea, es diferente, y si nada más aquí en Chihuahua son válidos. Y dejan todo el rarámuri de esta zona, al de la zona alta, al de la zona baja, Esa es a lo que iba, exactamente, es muy diferente, sino más en el estado, que ahí hasta me cambió la voz. No más en el estado, es así, o sea, imagina en toda la república, son muchísimas, son muchísimas. Sí, claro, y en el sur sobre todo, ¿no? Que aún persisten estas culturas y que maravillosas en su forma de expresión cultural y social. Sí, claro. Porque cada zona tiene su propio tejido, su propio punto, en cuanto a estos bordados hermosos, que no sé si podrán apreciarlos. Sí, cerca de su lado. Son hechos a mano, duran un mes haciendo cada vestido, ¿eh? Un mes duran haciendo cada vestido. Ahora imagínate una tepehuana, ¿eh? Este, una tejedora de sus propios lienzos, o sea, te va la vida, ¿no? Haciendo este tipo de arte. Sí, sí, claro. Que debe ser apreciada y valorizada por su contexto. Entonces, obviamente que te enriquece como artista el hecho de convivir, de platicar de sus propios dramaturgos europeos o ya sea centroamericanos o de donde estemos, ¿no? De donde estén. Es importante, ¿por qué? Porque cambia el contexto de lo que quieres decir porque estás representando lo que vive la sociedad en tu ciudad en específico. Exactamente. Entonces, es muy diverso cuando tú vas y hablas con un argentino, un dramaturgo argentino que un dramaturgo español porque precisamente porque sus carencias, sus vivencias son diferentes a un ruso, por ejemplo. Bien. Yo le preguntaba luego ahí a un amigo a César Ibarra que le también le mando un saludo y le digo, oye César, ¿te has dado cuenta que los grandes creadores y que han investigado el teatro en su origen la mayoría son rusos? ¿Sí? Es tan inovas y es ruso. Sí, que es el maestro en el que la mayoría, el 80% del actor basa su técnica en él, en lo que él propone. Él es ruso, el Grotowski es polaco, Antonin Artot es francés, pero de ahí más, Chekhov es ruso, Meyerhold es ruso, son creadores que dieron paso al teatro del siglo XX y posterior ya Barba que es español, este, Ruiz Borja que también es español, son creadores contemporáneos, pero, por ejemplo, el maestro Barba fue asistente del maestro Grotowski durante tres años, imagínense ustedes trabajar con él, por cierto, si me está viendo el maestro Barba, maestro, por favor, yo quisiera trabajar con usted, ahí está, ahí está, ahí está, por favor, España, sí, este, sería un honor, entonces, vas viendo tú, este, por qué, ¿no?, de dónde, pues son efectivamente las corrientes más importantes se dan en Rusia, o de estos maestros que dan un despertar, un resplandor nuevo al teatro, por lo que están viviendo en su país, ¿no?, este cambio, político, social, que experimentan, pues les da la apertura, y el, el querer sobrevivir, ¿no?, el querer que sobreviva este teatro, y que la gente se entere de lo que está pasando en este país, ¿no?, es que les da, pero aparte, estos maestros viajan, viajan y conocen culturas, ya sea, este, por cuestiones políticas que tienen que trasladarse a otro país, o sociales, económicas, sí, infinidad, experimenten, viajan, viajan a otros países, y ahí es cuando converjan, ¿no?, con, con cultura japonesa, con el kabuki, por ejemplo, que es, esa expresión corporal al 100%, que luego, lo traemos al occidente, al teatro occidental, y es el teatro físico, que Meyerhoff nos explica a través de su, de su análisis del, del actor biomecánico, cómo utilizar esta biomecánica física que como ser humano tenemos para llevar al teatro, un teatro físico, y que a través del teatro físico pueda experimentar actor, espectador, lo que necesariamente llevamos, y que el texto, como decimos, pase a segundo término. Claro, claro, oye, Gaby, me gustaría nombrar, porque no lo hemos hecho, para qué compañía es para la que, con la que te desenvuelves tú. Sí lo mencionamos, el maestro Víctor L. Ruiz de la compañía Tlatoana. No dijimos el nombre, Tlatoana. Sí. Ah, bueno, entonces discúlpenme, mi mente divaga. Bueno, este, ya teníamos muchos años. ¿Cuáles son los lugares a los que han ido? O sea, hasta ahorita, hasta el momento. Como compañía. Como compañía, este, a los lugares que han ido a presentar, a presentar y a transmitir a la gente. Uf, Venezuela, Colombia, Cuba, España, Argentina, por varios, varios, este, festivales iberoamericanos que déjame te digo, ahí se han ganado múltiples reconocimientos, tanto por su dramaturgia, dramaturgia, perdón, como por su representación escénica. Quien, obviamente, pues México, recorrido ya, por varias. ¿Cuántas partes de México han recorrido? ¿La mitad ya? ¿La mayoría? Bueno, más del 50 por ciento. Sí, 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 Guau, o sea, vean, y ya había platicado contigo, ya tuve el honor de conocerte anteriormente, pero luego, no mides la magnitud de lo que nosotros en Chihuahua podemos crear y lo que se está haciendo para transmitir fuera, perdón, fuera de nuestro estado, o sea, yo imaginaba que me ibas a decir, ah, fuimos a Argentina, fuimos a Chile, México, ¿no? Pero todo lo que me estás diciendo y que me digas, ya recorrimos casi toda la república, así que, guau, y aquí en Chihuahua yo creo que es muy importante empezar a voltear a ver hacia todo este lado, hacia todo este rubro, porque, miren nada más, esta chica por todos los lugares que han dado y todo lo que han hecho y la gente no lo sabe, o sea, es parte de eso de que, ah, no, pues, el teatro local, eh, un teatro que venga de fuera, sí, voy a pagar, no me gusta el teatro, pero voy a pagar tal cantidad, mil pesos, pinche cientos, mil baros, no sé, y la neta, yo digo, miren, o sea, es parte de lo que me encanta a mí del enfoque a lo local, porque lo que estamos haciendo ya no es solo quedarnos aquí y a todos los lugares que ustedes han llegado y la verdad, pues te felicito por eso, la verdad, o sea, mis felicitaciones y yo quisiera saber qué sigue con ustedes a futuro, cuáles son los siguientes planes que vienen. Pues, fíjate que tenemos ya en vuelta, pues, nuestras giras internacionales, en específico, yo voy a España, estamos en pláticas con Italia y Francia para presentar precisamente esta puesta en escena en unos lugares específicos, en este país, en estos dos países, pero te comento, o sea, es mucho lo que hay que documentar en cuanto, porque, obviamente, que vas a un país extranjero, también vas a pagar un impuesto y también vas a presentar una documentación, ¿no? Claro. entonces estamos ahorita en pláticas y sobre todo la barrera del lenguaje que tenemos, ¿no? Porque, obviamente, yo voy a presentar la puesta en escena en español, entonces, tratar de colocarla para el público latino que vive en estos lugares y también para los habitantes ya de lugar que quieran ir y transmitir la esencia, ¿no? Como platicábamos detrás de cámara, o sea, nunca perder esa esencia y transmitir lo que es Gary Rascón y lo que es México y lo que es Chihuahua y que vean esa esencia. Claro, es muy importante para que ellos también den una mirada hacia México, hacia Chihuahua en específico y que estamos creando, hay muchos creadores muy talentosos en Chihuahua, en cantidad, ¿no? Que se dedican al clown, al teatro convencional, al... En fin, hay muchas propuestas aquí en Chihuahua, solo hay que buscarlas y lo mejor de todo es que son muy accesibles no son caras, son de calidad y aparte con temática de actualidad para el gusto de toda... X, X, X o tipo de persona. Sí, está muy padre y yo creo que esta bomba no va a tardar mucho en explotar porque se empieza a voltear, a ver, ¿no? Se empieza a voltear y si siguen con esa perseverancia en este caso ustedes como compañía como Gaby Rascón como otras compañías como otras actrices o actores que están si seguimos con eso pues vamos a poder lograr pues exactamente ese objetivo de que volteemos o que nos volteen a ver a nosotros. Bueno, este, pues medio divagué ahí tuve que cortar poquito pero sigamos. ¿En qué nos quedamos? No me acuerdo pero sé que estábamos bien entrados en la plática. Sí, estamos en las giras. Estamos en las giras y en lo importante que es llevar el teatro local a otro país. No cerrar ni pensar de que aquí es todo lo que hay para mí. No. Hay más allá del horizonte. Entonces, siempre que luchar es difícil, claro, por la cuestión económica porque actualmente pues vivimos una situación de pandemia a una situación económica que viva ya cada país, ¿no? Entonces, sí, sí es difícil para la compañía que la tuya no ha sido fácil. Claro, lo entiendo. El hecho de viajar a otro país es costoso y llevar a todo tu equipo técnico que te respalda no es fácil. ¿Cuántas personas son en tu equipo? En el equipo de la compañía. somos varios, somos más de 20, pero que participan en específico o que viajan conmigo cuando hay una propuesta en escena, en esta ocasión son cuatro. Pero, pues, de cualquier forma es como platicamos ahorita detrás de cámara, ¿no? O sea, es ver, es checar, son los hoteles, son los viáticos, la comida, todo, todo, todo lo tienes que planear y todo se tiene que estructurar bien. ¿Por qué? Porque si te vas a ir nomás a la aventura no vas a hacer algo concreto, que la idea es exactamente hacer las cosas bien, transmitirle a la gente y poder plantearle a la gente de fuera, en tu caso, pues, lo que se está haciendo en México, ¿no? y que vean ese enriquecimiento, perdón, de cultura que tenemos. Sí, efectivamente, pero aparte, pues, hay detrás una investigación, laboratorios teatrales que se deben realizar. Por ejemplo, yo te voy a comentar en específico una obra que yo representé, la cual, este, fue un tanto dolorosa porque habla sobre el cáncer. Yo no he experimentado el cáncer hasta ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios, esperemos que no. Esperemos que no, pero, sí he tenido contacto en mi familia con la enfermedad, entonces, aunque yo representé un personaje que vivió el cáncer, yo, Gabriela Rascón, no lo tenía. Entonces, te digo, es a través de estos, este trabajo detrás, estos laboratorios teatrales que tienes que crear tu personaje, darle la forma, darle la personalidad, el sentir, el dolor de que quizás puedas morir, ¿no? Claro. No hay un mañana para acá. Entonces, a través de estos laboratorios, pues, tú tienes que ir y crear a tu personaje. Es parte de los procesos creativos, ¿no? Claro, pero es uno, por ejemplo, se llama Buitre con corbata de colores, esta obra que te menciono, y, para lograr yo este personaje, pues, sí tuve que ir a un hospital por varias ocasiones y platicar con una persona en fase terminal. y su padre. Eso es, híjole, muy pesado, ¿no? Para empezar que te permitan interactuar con ellos, ¿no? Porque ya el dolor ya es mucho. porque tiene que haber un respeto. si tienes que tener tú como persona un límite, un proceso, ¿no? Con la otra familia. Te digo, tuve la fortuna de que la otra familia quisiera, de que la persona que estaba enfrentando esta enfermedad quisiera platicar conmigo, quisiera convivir conmigo, porque, aparte de eso, yo fui y estuve con él ahí, este, varias ocasiones. Llegué a atenderlo, ¿no? ¿Qué necesitas? Agua, ir al baño, yo lo llevaba. Entonces, es parte de esta, de este, te doy, me das, ¿no? Este, querer convivir y, y, y transmitirme él, lo que él sentí y yo transmitirle. Hacer un match, hacer un match. Entonces, te das cuenta que no es solo ir a llorar y si ir a, y es ir a gritar en un escenario, ¿no? O sea, en verdad, es, un homenaje esa obra a todas las personas que han vivido este proceso y lo digo porque te digo que yo, en mi persona, en mi familia, yo he enfrentado esta, esta enfermedad, no en carne propia, pero sí a través de familiares y es doloroso. Y no hice el laboratorio teatral con mi familia porque se imagina. Sí, no, o sea, sí, por sí. Pero yo creo que ahí entra el arte de conversar, ¿no? Ahí entra el arte de saber conversar. Y escuchar. Y escuchar, sí, sobre todo. Tienes que saber escuchar como actor, actriz. Yo no soy actor, pero estoy aprendiendo a escuchar porque por mi misma mente que divaga mucho, que soy un interactivo y mi chanquito siempre está así, dándole esa parte de, hey, para tu cerebro, escucha, pero escucha. no oigas nada más, escucha para que le dé la importancia a esa persona que se lo merece, que se está dando el tiempo de platicar contigo, ¿no? Claro, entonces, obviamente que esa es otra de las técnicas que tienes que desarrollar e implementar para tu arte escénico. Claro. Entonces, ya esto entra dentro de nuestras técnicas escénicas que como compañía podamos llevar a cabo, ¿no? Porque depende mucho también de la puesta en escena en la que se decida qué técnica vas a implementar, si es una técnica más de teatro físico o un teatro más naturalista o realista o simbolista, ya depende mucho, ¿no? Sí, de la propuesta que vayamos a presentar en educación. Sí, claro. ¿Y qué método te atrales el que utilizas tú para desarrollarte? Ay, cuéntanos. Fíjate que, bueno, yo he utilizado cuatro, específicamente. El principal, el de Stan Mielowski. ¿Verdad? Ese es el... El mero bueno. Sí, el que marca. Mira, permíteme, vamos a cortar de nuevo porque la cámara nos marca ahí ya que ya tenemos que cortar para que ya nos adentremos a esto, nos cuentas y nos vamos al cierre, ¿te parece? Porque yo creo que eso es lo más importante. Sí. Entonces, amigos, pues vamos a corte de nuevo y volvemos. Salud. Salud. Volvemos. Disculpa, me prefiero interrumpirte ahorita porque ya estamos... Bueno, amigos, pues ya volvimos del corte, ya volvimos a descansar un rato, ya echamos la guasa, vamos a seguir a lo más importante. Nos estabas contando acerca de tu método teatral. Cuéntanos para que la gente sepa y, pues, conozcan más de ti. Claro que sí, pues, te digo que en estos procesos creativos, sí yo he utilizado a cuatro maestros en específico que proponen unas técnicas muy interesantes y que para el teatro que yo hago me vienen como a nivel de... Ajá. Y, pues, para empezar, pues, Stanislavski que no solo a mí me ha guiado, me ha guiado y pienso yo que al 80% de los actores, actrices, incluso hasta dramaturgos, este... Él para como eje, él lo utiliza así como eje, luego viene... Sí. Major Hall que él propone esta técnica de actor biomecánico, sí, en esta propuesta, pues, es ya el uso de tu cuerpo para transmitir, ¿no? Y utilizar todo tu cuerpo, hasta el último dedo, hasta la... La pestaña, ¿no? Todo. Todo. Todo, todo. Él, pues, Antonio Martó, ¿verdad? Que él nos propone este... Este de... Utilizar los elementos físicos como protagonistas, como te lo mencionas, puede ser la voz, puede ser la voz, el mismo cuerpo, el objeto. Y, por último, a Grotowski, ¿no? Que él esté con esta técnica de... de teatro pobre, ¿no? En donde el actor se desprovee de esta máscara social para mostrarse de tú a tú con el espectador. Estas cuatro son... son de las cuatro que yo utilizo para la creación. Creo que sí reconocí esa última técnica en la obra que vi contigo. Creo que sí reconocí eso que me estás diciendo. Sí, y sí lo haces, sí lo haces. Sí, y es importante porque, pues, en escena soy el personaje. En mi vida diaria, pues, soy Adela Rascón y yo tengo otra personalidad y tengo otra forma de andar y de comunicarme, expresarme, porque soy una persona como tú, como cualquiera que va pasando por la calle, ¿no? entonces, igual, para escena yo trabajo al personaje, incluso, me habla el personaje, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo te habla? Sí, 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 porque tú cuando estás en escena, sí, tú cuando estás en escena y luego haces una emoción de una manera, pero luego en tu consciente te dice el personaje es que no, por ahí no va, no, por ahí no va, esto no es lo que yo quiero decir. Sí, sí entiendo esa parte. Ajá, entonces ya es cuando tú rompes y ya dejas de ser Gabriela para ser este personaje, en mi caso Lirio, ¿no? en el que te estamos promocionando en esta ocasión, que es un personaje muy bello, que hay que abrazar y querer. Bastante. Sí, sí, pero también es muy enriquecedor, este, es un personaje que es periodista, aparte de todo, entonces yo no soy periodista, pero él sí, este personaje sí lo es, él es poeta, incluso narra ahí un poema, sí, es amante de la poesía, yo también soy amante de la poesía, ¿no? Este, pero también es a través de estos personajes que vives la poesía, porque él vive la poesía a través del sentimiento de la palabra que te está expresando. claro, y es en ese momento en el que te digo yo, a esto que te estás respiriendo, que ahorita platicamos detrás de cámara, cuando entras en personaje, que tú me emocionabas también, pero la importancia de no perder tu esencia, porque entras en un personaje, pero sigues siendo la esencia de Gaby Rascón, o sea, Gaby Rascón está dándole vida al personaje, no más está perdiendo tu esencia y se lo estás transmitiendo a la gente. Sí, sí, es importante que cuando damos fin y las luces se apagan, vuelva Gabriela, ¿no? Porque si me imagino que ya me voy a mi casa y en mi casa yo ya soy el personaje. Me pasó con Frida acá, lo reconozco cuando hice el personaje de Frida, mis amigos y conocidos ya me decían Frida, es lo que de decirme Gabriela, hola Frida, hola, en verdad te digo, pero ¿por qué? Porque el personaje de Frida es un personaje con un temperamento muy específico, muy fuerte y lo demuestra en sus pinturas. no, por eso te digo, por eso te digo, o sea, cuando ya, yo me metí tanto en el personaje que no lo dejé, no lo dejé aunque dejaba este, el ensayo, ¿no? dejaba el ensayo, yo me llevaba el personaje porque es un personaje también complejo en cuanto a su estructura este, psicológica que tenía que trabajarlo porque yo como Gabriela Rascón pues tú me me decías que tú eres adorable, ¿no? entonces yo como Gabriela Rascón pues sí tuve que trabajar ese lado de Frida, ¿no? que es una Frida más consciente, más neutra, más firme, más fuerte, menos adorable, como un osito de peluche, pero, pero este, amada, amada este, Frida por lo que representa como mujer, entonces tuve que trabajarlo durante tres meses, imagínate, yo tuve que procesar mi voz porque pues para mí Frida tiene una modulación, la modulación, tipo la doña, ¿no? o sea, ¿cómo son tan fuertes, enércicas, cortantes, ¿no? con lo que ellas piensan y sienten y si tú vienes y con tu idea pues ella, la doña te pone una barrera y te decía sí, mi hijita, con permiso, ¿no? o sea, hasta aquí, ajá, entonces a mí me decían, te digo, cuando yo representé a Frida Kahlo, me decían Frida, yo iba, ay, ¿qué onda Frida? Incluso me dejé las cejas, eh, sí, ¿en serio? sí, todo, 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 ¿tienes una foto? sí, sí, tengo fotos, si me pasa una foto la vamos a poner ahí, quiero verla, no te imagino, si me la pasa, la ponemos, ¿también te lo dejaste? claro, si no, ¿cómo iba a poder yo encarnar a este personaje? tenemos que ver la foto, tenemos que verla, ¿cómo iba a poder encarnar a este personaje si yo no me sentía como ella se sentía? ¿pero en tu vida personal no te incomodaba o no te sentías extraña? a los primeros días, tu personaje, yo batallé muchísimo para dejar Frida, sí, 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 yo batallé muchísimo, tuve que hacer unos ejercicios teatrales ahí para desprenderme de este personaje porque es un personaje muy fuerte, claro, entonces, este, sí, yo para empezar, dejar de ser Gabriela, para ser Frida, tardé, tardé unos días, sí, sí, y si es un proceso el ya traer aquí el entrecejo, el bigote, ¿no? el bello, dejarse el bello, una mujer guapísima, o sea, sin nacer menos a nadie, pero pues ya luego, que pum, el cambio así, es así como que, ay caray, ajá, y luego él salió. Fíjate que como persona, o sea, yo como persona, ese cambio, sí fue un tanto brusco, pero muy interesante, ¿no? Tú te das cuenta por qué se lo dejaba la mujer, por qué nadie le iba a venir a decir que te quitaras el bigote, que te quitaras las anahuas y te pusieras, no, nadie le iba a decir a ella lo que ella iba a hacer en esta vida, entonces te das cuenta tú, esas barreras sociales, culturales, que luego se van adhiriendo a ti como persona y te van moldeando, ¿no? Que a ella la rompió y las trascendió, tan es así que salió en un box, en la portada, con su vestimenta típica, con su forma, su esencia, su cara, es una mujer hermosa Frida Kahlo, hay unas fotos en redes sociales que circulan ahí, donde ella viste poca ropa, tiene un cuerpo hermoso, sí, eso sí lo he visto, sí, entonces, sí, te das cuenta tú que la belleza no solo es física, trasciende, ¿no? Ella tenía una belleza mental y de su forma creativa. Sí, yo recuerdo que cuando te conocí, cuando fuertes a la obra, me platicabas precisamente acerca de eso, o sea, de la belleza real que hay en la gente. sí, si no es una belleza como lo plantea Grotowski, ¿no? en su método y que hay que despojarse de estas máscaras sociales para hacer en realidad la esencia del propio ser para poderla representar y que llegue al corazón del espectador. Claro. Y cambien algo, ¿no? Porque te digo, gracias a este quehacer teatral que yo lo amé en cuanto lo toqué, precisamente porque haces contacto con la persona, con otro, con el otro que es diferente a ti y piensa diferente, pero haces este click y pueden ser uno y converger en una plática, en una situación. Claro. Sin perder la esencia cada uno. Claro, claro. Oye, Gaby, en verdad yo te felicito mucho, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy, no sé qué palabra decirlo, no, estoy así impactado, maravillado, sí, por poner una palabra que se me son las palabras, la verdad, de lo que haces, de lo que es la compañía y ya desgraciadamente nos vamos yendo al cierre y ya para irnos al cierre me gustaría que por favor tú me dijeras en una sola palabra cómo puedes describir este proyecto, en una sola palabra, lo que siente Gaby aquí. Es vida, definitivamente, este proyecto me dio vida, me dio la oportunidad de convivir en otros espacios escénicos fuera del país y eso me dio vida, me dio color. Pero no solo este proyecto, muchos otros y que siento que por eso amo el teatro, lo amo, lo amo, lo amo y yo no estudié teatro, yo estudié licenciatura en administración de empresas, tengo una carrera técnica en enfermería, entonces yo no estudié teatro como licenciatura o así. pero miren, cuando algo te lo traes de aquí, aquí está el resultado, no hay necesidad de irte a algo más, solamente cuando empiezan a hacer esa chispa, esa, ese, ahí, esa vibrita que traes y esa parte que la empiezas a explotar, esa semillita que la cultivas, llegas a un resultado como lo que tú estás haciendo. Claro, y déjame te digo que no soy la única que le ha pasado por cuestiones políticas económicas de tu país que enfrentas, te tengas que dedicar a otra cosa para poder seguir haciendo lo que realmente amas. Exactamente. No soy la única, creo que representa este, a muchos otros actores de crisis que platiqué con ellos en Argentina, en España. Creo que este fenómeno, incluso el maestro Ruiz Borja, que hace un estudio muy puntual sobre el arte del actor en el siglo XX, él es, creo, químico-bacteriólogo. Químico-bacteriólogo-bacteriólogo. Sí, en la carrera, creo químico-bacteriólogo-bacteriólogo. Pero, él, por amor, hace, hace teatro y dirección mi estudio, un estudio de teatro muy puntual en Europa. Guau. Pues miren, te digo, me encantó conocer tu historia, la historia de la compañía, todo lo que, todo lo que hacen ustedes y esa importancia de apoyar el talento local y darnos cuenta todo lo que se está haciendo y lo que se está transmitiendo para afuera de, ni siquiera a nuestro estado, para afuera de nuestro país, para ir al otro lado del charco, para ir a Latinoamérica, a Sudamérica, para ir a Europa, para todo, y eso es muy importante, esas ganas de dar el siguiente paso, quitar esa barrera de decir, me da miedo, pues bueno, los mejores, los mejores, hay una frase, no sé si la estoy diciendo correctamente, los mejores personas o los principales reyes, dieron sus mejores resultados en base al miedo. Claro, porque el miedo, si bien es un sentimiento limitante, también es un impulsor de romper barreras y crear nuevas cosas. Exactamente, solo hay que tener... Entonces, yo quiero despedirme de tu público invitándolos a seguir, a seguirme en esta gira, porque es una gira un poco larga, no está definida, porque aún hay que hacer este... Ajustes. Convenios, ajá, con otros países para concretar fechas, pero en mis redes sociales, a través también de ti, de tus redes sociales, igual, si nos das la oportunidad, por ahí estaremos invitándonos. con gusto, estamos abiertos. Y dando a conocer cuáles son nuestros siguientes pasos y escenarios a tocar, porque llevamos a Chihuahua no solo en el escenario, sino llevamos en el corazón y los llevamos en la historia. Exactamente. Y si al momento de que salga este video, que calculo yo que va a estar saliendo aproximadamente el 19 de enero, jueves 19 de enero, si ya tenemos fechas y todo eso, lo vamos a poner ahí y para que la gente sepa, Gaby, si quieres, si es así que quieres compartir tus redes sociales, las redes sociales de la compañía, se las puedes decir a la gente para que lo sigan y ven el trabajo que hacen. Sí, estamos a través de Facebook en Tlatuani Fest oficial, ahí promocionamos nuestras puestas en escena que son permanentes, la personal, tengo este Instagram que por ahí también les puedo estar compartiendo, porque el Facebook, déjame te digo, lo uso más para familia, amigos, ahí hay que respetar y impartir, ahora sí hay que compartir el caso. estoy como Gabriela Rascón, ahí me pueden encontrar. Claro, y ahí también les voy a compartir. Y que vean todo lo que hacen. Ah, en YouTube también. Ah, a ver, eso no lo sabía, no me lo habías dicho, a ver, cuéntame el chisme. Soy nueva, eres nueva. Pues bueno, pues vamos a seguirla, vamos a seguir, vamos a suscribirnos, ¿cómo pareces? Precisamente porque quiero transmitir lo que la cultura que hay aquí también en Chihuahua, no tan acertado así como tú, o tan igual a lo que tú haces, porque siento que tú estás muy enamorado y gracias a Dios que estás muy enamorado de esta cultura. Exactamente. Pero si yo voy a España, yo también quiero que nuestra gente sigue siendo algo para nosotros. conozca, porque déjame te digo que debería de ser otro podcast ya. Claro, también armamos la segunda parte, ¿por qué no? tenemos muchas tradiciones españolas. Sí, sí, he estado platicando con gente acerca de eso y sí, yo no lo sé, y yo, oh, wow, es tan interesante. Vamos a ver por qué nosotros tenemos ciertas tradiciones y yo lo quiero dar a conocer a través de este encuentro cultural que voy a tener allá en Europa y por qué lo tenemos, ¿no? Porque lo hacemos nuestro, pero sin dejar de lado también nuestro origen. Claro. Nuestro origen tanto azteca, maya, este, tarahumaga, no lo dejamos, Exacto. Adecuamos eso que nos trajeron, ya no le dicen conquistadores, les dicen colonizadores. Ya sé. El cambio a la palabra, ¿no? Sí, sí, yo siento que quieren lavar culpas y quieren... ¿Se quiere decir otra cosa? ¿Se quiere decir otra cosa? ¿Se quiere decir Quieren lavar culpas y le cambian la palabra a colonizador, ¿no? Son conquistadores porque vinieron y cambiaron la cultura de raíz. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué te parece si pactamos una segunda parte del podcast hablando de eso? Pero que no sé antes de irme porque si no ya sería remoto. Bueno, sería una segunda para hacer una tercera, ¿no? O sea, antes de irte hablar acerca de eso y posteriormente ya que estando allá, ¿por qué no? Sí, algo remoto. Claro que sí, es muy interesante, ¿no? Porque te digo, ya platicar con alguien que es español, pues ya lo ven de otra manera y ellos no lo ven como tú lo ves. Exacto, y a eso estamos los mandos horarios porque vamos a estar en barrios diferentes. diferentes. Exacto. Oye, Gabi, pues muchas gracias en verdad por haber venido, me encantó tu historia, me encantó la historia de la compañía, lo que haces, el conocerte más y poderle transmitir a la gente toda esta cultura del teatro y pues mira, te tuve el regalito aquí, estamos en Creativersal Studios y dije, bueno, pues vamos a llevarle algo para que lo muestre esta chica por allá donde va a andar, que vean que es mexicana. Le digo a Daniel ni cómo negarlo, ya me van a ir por la calle y ya, sí, soy la mexicana y vine a conquistar España. A colonizar. A colonizar. No, no, yo sí a conquistar. Ya sé, ya sé. Oye, pues muchas gracias en verdad, llegamos al final, como te digo, me dio mucho, mucho gusto haber tenido este podcast contigo que fue algo largo pero muy interesante porque yo creo que nos faltó incluso tiempo para esto, pero en verdad lo disfruté muchísimo. Amigos, muchas gracias, ya saben, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani y Dani la TV, el podcast que nos podcast, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Dani, muchas gracias y amigos, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Esto fue el podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Gracias por quedarte hasta el final y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast que no es podcast y Dani Davila TV en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.